Anoche hizo su presentación de campaña, la apertura de campaña, aunque en realidad es un acto más formal, porque la campaña ya se había iniciado. Ya estaba lanzada. Estuvimos con el Dr. Mestre precisamente en el Quality, donde hizo el lanzamiento de su campaña. Ramón, ¿qué sentís en este momento? Bueno, la verdad que mucha expectativa, muchas ganas de plantear mi propuesta, de plantear mi idea y de explicarle a los cordobeses que realmente tenemos un plan para reconstruir y recuperar la Córdoba. Cuando vas por la calle, ¿qué te pide la gente, Ramón? Bueno, fundamentalmente recuperar lo básico. Ordenar el municipio, administrar bien los recursos, trabajar en lo que tiene que ver con recuperar los servicios básicos de alumbrado, de transporte, de salud. Todos estos temas que evidentemente son lo que los cordobeses hoy están esperando y nosotros a eso le agregamos en nuestro plan la necesidad de poder llevar adelante un plan de obra pública. Y vos como candidato a intendente, ¿cuál es tu prioridad principal para esta campaña, para este municipio? Para mí es reconstituir la autoridad para poder administrar el municipio como corresponde. Que el municipio vuelva a ser de los vecinos, no de Daniel y de un grupo de empleados que no permiten que normalmente trabajen todos los empleados que mayoritariamente quieren servir dignamente a la ciudad y por supuesto que también para una municipalidad que dé respuesta a todos los vecinos. ¿Van a contribuir a lo que se firmó y respecto con la crece? Por supuesto que sí, lo ha firmado Marcelo Cosser, que es mi candidato a vice, y en una demostración de que no hay necesidad que solamente vaya el candidato a intendente y puede ir el vice porque somos un equipo. Y eso es lo que nosotros queremos que los cordobeses den cuenta. Tenemos un plan, tenemos un equipo y trabajamos en conjunto. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba, esos eran minutos antes de subir al escenario. Después me enteré que estuvo Jean Carlos, cantando una versión merenguera. Ahí está, ahí está. Gracias, que Dios lo bendiga. Te amo. Esta es una versión merenguera del Córdoba Te Quiero. Bueno, esas son imágenes de lo que fue... ¡Hola, Córdoba! Ahí está, ese es mestre, ¿no? A ver... ¡Córdoba, te quiero! Ah, ese es mestre hablando. Decimos Córdoba, te quiero, porque a esta ciudad la queremos. A esta ciudad la amamos. Somos muchísimos. Somos todos los vecinos de Córdoba que queremos a esta ciudad. Por eso, por eso, Córdoba, te quiero. Y vengo a hablarles con el corazón, porque siento mucha pena del estado de situación que tiene nuestra ciudad, que está detenida y que está parada. Ahora, hace un momento, le saludé a Rubén Martí. Seguramente... Seguramente que en algún lugar... ...de este salón está mi viejo. Yo sé muy bien cuáles son las decisiones que hay que tomar para reventir la situación. Para eso, venimos trabajando, mis equipos y no, desde hace más de siete años, para intentar plantear un programa, una plataforma, una visión estratégica de una ciudad que necesita volver a retomar la senda del progreso. Por eso, y por supuesto que también, necesitamos, antes que nada, recuperar la autoridad. La autoridad en la municipalidad. Es la primera medida para poder recuperar el orden. La autoridad en la municipalidad.